bienvenidos a ser power este es el procedimiento para poder realizar la compra de SOAT rimac digital para comenzar deberemos ir a la opción de SOAT para ello deslizamos la barra y nos vamos a la opción donde se encuentra la mano con el dólar seleccionamos la opción y podrán ver la venta de SOAT positiva y la venta de SOAT rimac seleccionamos SOAT rimac al seleccionar SOAT rimac le pedirá dos campos el dni y la placa en este caso ingresaremos el dni del cliente 404 10 8 3 4 a continuación ingresaremos la placa f 0 h 193 una vez ingresado a los dos datos seleccionamos ir al momento de que ponemos ir salen los datos del vehículo en este caso por ejemplo entre otros datos sale el nombre de la clase es un automóvil no la marca es hyundai y el modelo es hace una vez verificado con el cliente estos datos nos vamos a la siguiente los siguientes recuadros en la parte de abajo dice el nombre del titular juan carlos castillo peña en este caso usted deberá consultar con el cliente si es el nombre correcto una vez verificado el nombre y los datos del carro simplemente habrá que ingresar el uso del vehículo en este caso tenemos el uso particular carga tax urbano transporte de personal en este caso seleccionamos particular nos va realizada la selección de la opción del uso particular así al siguiente cambio campo seleccionaremos la opción del número de pasajeros o número de asientos en este caso 4 seleccionamos 4 a continuación seguimos deslizando por las opciones los demás campos no se llenan simplemente hemos llenado el campo de uso y número de asientos ahora simplemente introducimos el correo del cliente y a continuación el número de telefónico que nos da el cliente a donde va a llegar la información del SOAT una vez terminada terminado el procedimiento luego me pide escribir las primeras letras del distrito en este caso es RIMAC yo selecciono el RIMAC y pongo buscar es todo lo que tiene que hacer en caso que no salga en la dirección o el distrito correcto no hay problema no tiene que corregirlo simplemente sigue deslizando y a continuación les saldrá el mensaje de por favor valide que la información ingresada es la correcta cuando esté seguro seleccioné el icono de abajo que significa crear cotización una vez que ustedes crean la cotización el sistema comienza a hacer la búsqueda y a conectarse con RIMAC para hacer la búsqueda del valor del SOAT digital que le corresponde a ese vehículo según los datos ingresados como ves solamente son simples datos no y a continuación sale la plantilla con los datos del cliente y deslizamos y en la parte de abajo sale el monto no prima bruta 119.99 en este caso por este valor de este SOAT el cliente ya habrá ganado 6 soles recuerda que es el 5% y eso sería todo en cuanto al procedimiento de venta de SOAT RIMAC digital